Pienso en cosas siempre a tu alrededor Porque en mi no hay pensamiento mejor Que tu amor Que tu amor Y nadie ni nada Podrá ser que olvide esas cosas Mi pobre corazón Un día y noche a mi me gusta soñar Y en mis sueños de tu mano cantar Pasear Y jugar Pidiendo Al tiempo Que cuando te tenga en mis brazos Te tenga al caminar Pero todo duerme De mi ¿Quién soy yo? Pensando en ti ¿Quién soy yo? Para pensar Siempre en ti Día y noche Día y noche en ti me gusta pensar Día y noche en ti me gusta pensar Pero poder de mí ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pensando en ti ¿Quién soy yo? Para pensar Siempre en ti Día y noche así Siempre así Día y noche así Siempre así Día y noche en ti Día y noche en ti ¡Gracias!